Ya corazón, ya nosotras Límpiate de la amargura que te dejó tu valor El tiempo todo no cura y hasta el día para arreglar Parece una pesadilla, es mejor así seguir sin ti Me llevo las cosas buenas, todo te dé Y fui feliz, la noche pronto se acercó Ya tal vez tú no regreses Pasan las horas y meses y tú no estás, no volverás Lo comprendí en tu mirada y es tarde ya para vivir La vida solo contigo poco a poco de mal en peor Mi fortuna está en tus manos, pa' qué volar, pa' qué soñar Si ya no estarás conmigo y es tarde ya para arreglar Parece una pesadilla, es mejor así seguir sin ti Me llevo las cosas buenas, todo te dé Y fui feliz La noche pronto se acerca Me llevo las cosas buenas, todo te dé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!